Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a Turco TV su canal de series y novelas favorito si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulos comencemos. Bueno amigos este capítulo comienza presentándonos a Zeynep quien está bailando de felicidad porque se va a casar luego vemos a la madre de Khan quienes todos en el barrio pues le salen al encuentro diciéndole suegra 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 y ella se queda sorprendida al escuchar esto pues no sabe que su hijo está a punto de casarse. Bueno amigos aquí veremos a Zeynep un poco enojada pues ellos están preparando una publicidad para que la empresa creca más y vemos que hacen un retrato de Khan pero también hacen un retrato de otra chica y Zeynep no está para nada feliz con esto. Vemos pues que Zeynep carga el retrato de Khan y cuando él la ve le dice siempre he buscado una mujer que pueda cargarme y creo que finalmente la he encontrado. Amigos los rumores se han esparcido y todo sólo hablan del día que Zeynep y Khan se casarán pues la información se filtró y escucharon que ella estaba hablando de que se estaban preparando para casarse y tener una vida junto y todos pues los rumores han comenzado a chimear acerca de todo esto. Amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!